Se encienden las redes, Naty Natasha le responde a Karol G Pero antes, recuerda que si quieres ser el ganador de una de estas tres prendas Solamente tienes que suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones Deja tu like, comentar tu artista favorito y la canción que más te gusta Y estará participando en este sorteo universal Comencemos Como ustedes saben ya que muy recién se creó una polémica en el entorno de Naty Natasha y Anuel AA Que por default se agregó a la figura de Karol G Luego de esto, como ya hemos mencionado, Anuel hizo una serie de publicaciones de las cuales se ve muy depresivo De esta polémica se crearon muchos rumores que supuestamente Naty Natasha y Anuel AA llevan un romance de por medio Aunque yo creo que Naty Natasha le respondió a ese usuario con sarcasmo Aún así, la controversia se formó creando tremendo alboroto En el día de hoy podemos descifrar unos mensajes que supuestamente son la respuesta para Karol G A una serie de tweets que esta últimamente está publicando su cuenta de Twitter De las cuales podemos observar que una fue supuestamente dirigida para Anuel AA Al final de cada publicación se observa una rosa marchitada Dicha rosa es la clave de la respuesta de Naty Natasha para Karol G Aunque no vimos a Naty Natasha refiriéndose a este tema Se puede analizar de que éstas sean respuestas para Karol G Como vemos la primera que Naty Natasha publica Diciéndose que no eres feliz Con la rosa marchitada al igual que lo hacía Karol G Y continuó diciendo no puedes engañarme a mi Y continuó comentando Vives en el ayer todavía con esas mentiras que a tus amigos le dices Y al final podemos observar nuevamente la rosa marchitada Bueno mi gente como ustedes acaban de ver Estas son las respuestas supuestamente para Karol G Que Naty Natasha hace indirectamente Por el momento no podemos afirmar nada Pero vemos aquí una gran coincidencia Déjame tu opinión en la caja de comentarios Sobre todo esto que está pasando en el entorno Anuel AA, Karol G y Naty Natasha ¿Cree usted que Anuel AA y Naty Natasha llevan un romance oculto? Déjame tu opinión Recuerda que nos mantendremos activos Así que activa la campanita de publicaciones Y nos vemos en otro video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!